El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 20 de marzo la iglesia conmemora a Santa María Josefa Sancho de Guerra, natural de Vitoria, España. Nació el 7 de septiembre del año 1842, perdió a su padre cuando tenía 6 años, era la mayor de 3 hermanas. A los 15 años se trasladó a Madrid con objetivo de completar la educación que venía recibiendo y a los 18, teniendo clara vocación, no dudó de que su futuro debía transcurrir al abrigo de un claustro, algo que realmente le atraía. Años más tarde, mirando atrás retrospectivamente, diría, nací con la vocación religiosa. El convento de las Concepcionistas de Aranjuez fue el lugar en el que pensó ingresar en el año 1860. Entonces contrajo el tifus y se frustraron sus sueños de convertirse en contemplativa. Abrió su corazón sucesivamente a la maestra de novicia Santa Soledad Torres Acosta y a San Antonio María Claret. Ambos la ayudaron a dilucidar su camino, juzgando que hasta entonces había errado en el que debía materializar su vocación. Aunque los temores volvieron a asaltarla en otros momentos, se dispuso a fundar en Bilbao el Instituto de las Hermanas Siervas de Jesús dedicado a la asistencia de los enfermos. Dedicó su vida entera a cuidar a los enfermos y a asistir a los pobres, inclinación característica de su infancia, junto a la devoción por la Eucaristía y por la Virgen María. Como es propio de los santos, la clave de su acción fue el amor a Cristo a quien veía en su prójimo. Desde esta cátedra inigualable de la caridad dispensó a cada uno el trato preciso. Supo acoger y comprender a todos en sus limitaciones sin exclusión. Porque sólo él, varón de dolores, puede mostrar cómo ha de procederse cuando más descarnada se muestra la fragilidad del ser humano que ya se ha atrapado por la enfermedad y tal vez estremecido por la angustia ante la muerte. En un momento dado, esta fundadora advirtió a sus hijas. La asistencia no consiste sólo en dar las medicinas y los alimentos al enfermo. Hay otra clase de asistencia y es la del corazón, procurando acomodarse a la persona que sufre. Al profesar María Josefa tomó el nombre de Sor Corazón de Jesús, fue superior a la congregación de forma interrumpida durante 42 años, poniendo de relieve la autenticidad de sus palabras, mi vida está en Dios y es para Dios. Después de intrincantos viajes para visitar las diversas comunidades, un grave problema cardíaco que luego se complicó con una lesión pulmonar, en el año 1911 la dejó completamente mermada, pero lúcida y capaz de escribir a sus hijas numerosas cartas. En ella plasmó su rica espiritualidad concretada en un gran amor a la Eucaristía y al Sagrado Corazón, la vocación a abrazarse a la cruz participando en el dolor redentor de Cristo y a la plena dedicación al servicio de los enfermos encarnada en un espíritu contemplativo. Hizo notar, la caridad y el amor mutuo forman aún en esta vida el cielo de las comunidades. Sin cruz no hemos de estar, donde quiera que vayamos la vida religiosa es vida de sacrificio y de abnegación, el fundamento de la mayor perfección es la caridad fraterna. Encomendaba a sus hijas, sean compasivas con los enfermos en el lecho del dolor, todos son igualmente necesitados. Al final, postrada como se hallaba tantos en los que pensó al poner en marcha la fundación y a los que habían dedicado su vida, al sentir el afecto y delicadeza de sus hermanas, pedía que no le dispensaran un trato diferente. Dejadme morir como una pobre religiosa, tratadme como a los pobres, quiero morir como he vivido. Falleció en Bilbao el 20 de marzo del año 1912 diciendo, ya está todo. El carisma que había amasado sobre el amor y sacrificio era una espléndida realidad. Dejaba 42 casas abiertas y más de un millar de religiosas. Juan Pablo II la beatificó el 27 de septiembre del año 1992. Él mismo la canonizó el 1 de octubre del año 2000. Señor, ilumina nuestro corazón con tu palabra, para que a ejemplo de Santa María Josefa, seamos dóciles a tu voluntad, fuertes en el seguimiento de Jesucristo y entregados a nuestros hermanos, especialmente los enfermos y los más necesitados. Amén. 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 Gracias por ver el video.